de la Secretaría de Educación de Veracruz Estos dos días se dividen por la mitad cada uno Hablaremos del título, los voy a mencionar Lenguajes Artísticos, Infancias y Adolescencias en Comunidad Estos días vamos a tener cuatro lenguajes artísticos Empezaremos por la mañana el día lunes con música y por la tarde con artes plásticas Al día siguiente continuamos con danza y cerramos con teatro En este momento le voy a agradecer Dentro de esta programación tenemos al maestro Alejandro Mora Bustillo que nos acompaña, es un gusto tenerlo por aquí Él se presenta el primer día en el bloque de música con una conferencia a las 11 de la mañana Si me permiten, la maestra Abigail, jefa de oficina del Departamento de Programas Institucionales nos va a hablar brevemente sobre el maestro y posterior al maestro nos compartiré un poquito sobre lo que nos va a compartir Tenemos el gusto de cita por la presencia del maestro Alejandro Mora El maestro, nacido en México El guitarrista, licenciado por la Escuela Nacional de Música de Veracruz Licenciado por la Escuela Nacional de Música de Veracruz y de la Orquesta de Guitarras de Paloma de la Dirección de Actividad Música de Veracruz Muchas gracias El maestro se presenta, insisto, el día lunes 28 Nos va a compartir un poco de qué va su conferencia el día lunes Muchas gracias El lunes yo voy a presentar una conferencia a concierto que se llama Los Juegos Musicales de Mozart Tiene varias ideas Digamos, por una parte es mostrar desmitificar un poco la música clásica la llamada música clásica muchas veces se piensa que esa es música que se toca y se hace para viejitos vestidos de traje y quiero mostrar que eso no es así y para eso me valgo de un compositor que nunca estuvo limitado por todas estas condiciones sino que siempre estuvo lleno de frescura en todo lo que hacía para él la música y la vida y el arte eran un juego, una manera de relacionarnos con el mundo, con los demás entonces se trata de mostrar todos estos juegos que él hace y entendiendo el juego como una actividad formativa porque el juego es una actividad importante que nos permite conocer el mundo conocer a los demás, aprender cómo relacionarnos con los demás parte de lo que vamos a hacer es desarrollar, invitar al público a que conozca un método de Mozart que creó para que cualquiera pueda componer música entonces vamos a componer piezas musicales ahí esta conferencia se ha presentado a distintos niveles pero en este caso va a haber varios invitados de nivel de preparatoria, adolescentes entonces también muchas de las cosas que voy a hacer pretenden mostrar cómo la música es una herramienta educativa que nos permite relacionarla con contenidos de todo tipo con contenidos históricos con contenidos de matemáticas, de ciencias con problemas de género entonces mostrar por un lado lo que nos puede dar la música en sí como arte y por otro lado ver las relaciones que puede establecer con otros terrenos educativos esa es más o menos la idea de la conferencia muchas gracias maestro es importante mencionar que la entrada es gratuita está dirigido a docentes personas en formación, público en general que le interese conocer acerca de los lenguajes artísticos y únicamente lo que tenemos es un boleto de control la entrada es gratuita, insisto los boletos podrán recogerlos el día del evento la entrada del teatro el dinero el dinero o el dinero la entrada